Pablo Espino, obviamente hiciste ajustes, porque vienes de una salida donde rara vez te batearon con libertad, sin embargo ahora estuviste prácticamente imbateable. Bueno, sí, gracias a Dios, una salida buena, algo que en realidad necesitaba para regresar después de esa salida que fue costosa, la anterior. Pero gracias a Dios las cosas estuvieron bien hoy, el comando estuvo bueno, creo que utilicé un poquito mejor la combinación de todos los lanzamientos y definitivamente eso fue lo que me ayudó con el partido de hoy. ¿Hiciste algo diferente en tus días libres o sencillamente te mantuviste en tu misma rutina? Bueno, sí tuve que hacer algo diferente, porque entre salida y salida fueron bastantes días, en donde tuve que incorporar un bullpen extra y estuve trabajando un poquito en la mecánica, asegurándome que soltaba los lanzamientos bien adelante y no estaba yéndome con el cuerpo, muy temprano, pues yo creo que una de las cosas que estuve haciendo en la salida anterior a esta fue que me estaba yendo un poquito adelante con el cuerpo y el brazo lo estaba dejando un poquito atrás y yo creo que eso me ayudó, me ayudó definitivamente en esta salida de hoy. Los toros se han mantenido la temporada completa con seis abridores, ahora vuelven a cinco, lo tradicional, ¿entiendes que eso te puede ayudar más a trabajar con tus días normales entre una salida y otra? Bueno, los días extras siempre son buenos para recuperación, pero yo me siento cómodo en una rotación de cinco o en una rotación de seis, lo que a veces atrasa un poquito también son los días libres que entran, pero uno hace lo posible, uno es profesional y uno busca la manera de ajustarse al día que a uno le toque lanzar y eso es lo que en realidad yo he estado haciendo durante esta temporada. Una salida más donde un abridor lanza seis entradas ya en la recta final, ¿cuánto entiendes que será la clave para los toros de finalmente conseguir la clasificación pero también tratar de conseguir el primer lugar? Bueno, sí, de verdad yo pienso que si nos mantenemos de esta manera, los abridores, lanzándole suficientes episodios al equipo para que entonces el bullpen entre tarde en el juego, eso nos va a dar mucho más la posibilidad de mantenernos en el juego y que los relevos estén un poquito más descansados para que puedan hacer su trabajo.